Celebrando el primer aniversario de Dímelo Cantando con Margie. La primera entrevista fue a Barreto, un show, tremenda entrevista. Luego seguimos con Pancho y Rizarri, Ángel David Matos, de Jazz Boricua y Harold Prats, trovador, banda. El cuadrista Quique Dominic, un placer entrevistarlos a todos ellos. ¡Wow! Tremenda experiencia y Héctor Avila Art, caricaturista y con quien hemos podido hacer algunas colaboraciones durante todo este año. Georgie Padilla, de Cuenta Full. ¡Wow! Georgie, la humildad que te votaste. Y Susette Bacó, primera actriz puertorriqueña. ¡Ay! Estaba súper nerviosa. Edgardo Rivera, trovador nacional puertorriqueño. ¡Ah! Estuvo increíble. Fabián Rivera, Fabián, de Ready to Play Music. ¡Qué mucho he aprendido con Fabián! María Ortiz, de Silhouettes Dance Studio. María, todavía estoy por ir a visitarte y conocerte. Y Lourdes, quien fue mi estudiante. Lourdes López Fotografi, un verdadero placer guayanillense. Continuamos con Lester Pérez, director de la Banda Centenaria del Colegio Universitario de Mayagüez. Y mi amigo Luis Perico Ortiz. ¡Ah! Tremenda entrevista. ¡Qué mucho hemos gozado! Ángel Torres, guayanillense, también saxofonista profesional y con quien tengo una amistad de hace muchísimos años. ¡Gualdo Sanabria! ¡Ay, Gualdo! ¡Qué mucho estuvimos hablando sobre educación musical! ¡Manolo Monjil! Él, que él se destaca por interpretar música de los 80. Y conté también con la participación de la doctora Ana Elvia Quintero para dialogar sobre sus libros y sobre la integración de las bellas artes. Ilusionista, Jorge Noda, y a quien tuve un placer también de estar con él en Visitó Mi Escuela. Y Carla Andrea, bailarina profesional. ¡Oh! Tenemos cosas pendientes. Obed Borrero, el virtualízate con el tech guru. ¡Ay, Obed! Hablando sobre la integración de la tecnología. A But Flory. Esta entrevista, curiosamente, fue desde Hawái. Muy interesante. Mi amiga, Giovanna Heike, chef internacional. ¡Ay, Giovanna! Te extraño mucho. Ojalá estuvieras aquí en Puerto Rico. Arlene Ramírez. ¡Ah! Con quien pude conectar a través de grandes amigos. Xavier Sintrón Muñiz, ganador de la beca Juanes. Y quien fue también el maestro de mi hijo Yazar. ¡Wow, Xavier! Te admiramos muchísimo. Dímelo cantando con más. Ya ha sido verdaderamente toda una aventura. ¡Louis Sanz! ¡Ah! Con quien tuve el placer de dialogar sobre todos sus proyectos. Norberto. ¡Ay, Norberto! Esa entrevista tuya sigue dando de qué hablar una de las más vistas también. Y el actor José Broco, a quien tuve el placer de entrevistar desde la sala de mi casa. Damaris Morales, pianista, quien está ahora mismo residiendo en Las Vegas, Nevada, profesora de música. ¡Pachito! ¡Ah, Dios mío, Pachito! Sonando la guarinqueña en 78 plazas, 78 pueblos. Tremendo proyecto. Te felicito. Randy Román, quien fue mi estudiante, quien admiro muchísimo. Y ahora, maestro de música. Maribel Delgado, cuatrista puertorriqueña, profesora. ¡Ay, Maribel, que mucho gozamos de tu entrevista! ¡Oscarito! ¡Qué loco! ¡Oh! Hablando de la colorada. Su último sencillo. Eso estuvo de show. Me encantó. Lisbeth Sanz, de Los Hermanos Sanz. Tremenda entrevista también. Gozamos muchísimo. Y ella como profesora de Bellas Artes. Kimba García. ¡Ay, Kimba! Tu entrevista realmente fue muy, muy emotiva. Mil gracias por estar con nosotros. Y Nelly Lebrón. ¡Ay, Dios mío! Yo creo que una de las entrevistas más largas, Nelly. ¡Ah! Y viste, con Gerardo Domínguez en la décima que te enterpertó. Tato Torres, de mi pueblo, Guayanilla. Estuve allá en el Consejo Alto. ¡Ay, que mucho gozamos! Y en esta entrevista con José Nogueras. Yo creo que fue en la más que me he reído y hemos cantado. Tremenda entrevista. Chali Hernández, hijo de Don Rafael Hernández. Marín, el eterno jibarito de Aguadilla. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué placer entrevistarte! Y durante todo este año, Dímelo Cantando con Margie, ha sido toda una aventura, toda una experiencia. Cruzó el año, despedimos el 2021, recibimos el 2022 y lo seguimos por ahí mismo. ¿Qué hice? Mire, me entrevisté yo misma. Eso fue una de las entrevistas más comentadas. ¡Ah, tremendo reto para Margie! Dímelo Cantando. Y una de las entrevistas que siempre tuve pendiente fue con Alondra Sofía, trovadora también puertorriqueña, que por fin pude entonces entrevistar en enero 2022. Y por ahí mismo seguimos haciendo colaboraciones. Presenté la colaboración con Canes García, que ya la había hecho en el 2020, en el Día Internacional de la Música. Tremenda entrevista. También un placer poder contar con su presencia en Dímelo Cantando con Margie. ¡Manolo Ramos! ¡Ah, claro que sí! Y tuve la bendición de poder asistir a su concierto presencial, Amor y Punto. ¡Ay, Manolo! Tremenda entrevista también. Modesto Lassen, director de Arto Carpus 76, y también tuve la oportunidad de tomar un taller con él en Mayagüez a través de Crieri Studios. ¡Miren! También interpreté en la borriqueña para el 189 años de la Fundación de Guayanilla y el Coro de Campanas participó. Estuve con Mónica Candelaria en una entrevista en Guapa Televisión en Una Mirada a lo Positivo. ¡Ah! Esa estuvo del show. Increíblemente gozamos muchísimo allí con Mónica Candelario. Me gustó mucho estar allí en Guapa. Fue tremenda entrevista. También pude entrevistar a Tani Chagarza Figueroa y recibirla en mi escuela. Ofreció una charla para mis estudiantes. Pude publicar la dramatización de la entrevista a Don Ricardo Alegría. ¡Qué bonita estuvo esa! Y también estuvimos en la sección Cuéntame un poquito del caricaturista Héctor Ávila Art con alguno de mis estudiantes en el Museo de Guayanilla. Con Melani Ramírez de Entes Positivos, súper apropiada, súper pertinente. Una entrevista muy necesaria y con Freddy Méndez. ¡Ay, Freddy! Colaborador de Dímelo Cantando con Maggi durante mucho tiempo, durante todo este año. Manolo Ramos. Tuvo la bendición de agradecerle a mis estudiantes por los dibujos que le obsequiamos. Y también tuve la oportunidad de crear el podcast para temprano en La Tarde Programa Radial. Hace muy poquito y estuve muy contenta de hablar sobre eso. Y Luis Pericorti, gracias por ofrecerme ese súper espectacular video para el primer aniversario de Dímelo Cantando con Maggi. Mire mi gente, esto sigue, esto continúa. Colaboraciones, Creatory Studios, pendiente para nuevas entrevistas y... Recuerda, Dímelo Cantando con Maggi. Asimismo seguiremos en este nuevo año y creando mucho más contenido para Dímelo Cantando con Maggi.